Para llevar ahorita, para hacer esto, esto te debemos. Miren, así estamos mis amigos de toda la vida. Es un buen día de la economía Miraballe. ¿Qué tal tú tienes? Nosotros amigos de barrio de toda la vida. Y me da un gusto vernos, vernos aquí. Yo voy a decir una cosa, no la pasamos tan a punto ni que divertimos. El vicio de los dos es el baile. Yo voy a decir una cosa, no la pasamos tan a punto ni que divertimos. Miren que tienes algo de tu mundo. El saludo de la vida en el tiempo. Y me da un ser de mía. Con la voz, acuérdense, acuérdense bien. Bueno, amigos, el servidor de un día en el periodo de la voz. Me da mucho gusto hacer estos videos para publicarnos, para que vean lo que estamos haciendo. Acuérdense, yo tengo 30 años apoyando a los barrios, a los pacientes. Soy el admirador de las tres veces del baile. De todas las que amén el baile. Los servidores, todos al frente. Muchos amigos, los bailes. Claro, me apoyaron. Y ahora venimos al salón de baile en tiempo. Viernes, sábado. Viernes, sábado, sábado. Apoyando a los trucos musicales. Claro, también al salón de baile en tiempo. Porque es un lugar chingón aquí en el Guataciente. Acuérdense, el salón de baile en tiempo se encuentra en el segundo anillo de la población al lado sur. En la colonia de la Casa Blanca. Aquí se encuentra el salón de baile en tiempo. Viernes, sábado, sábado, sábado. Y luego, a todos, y cuártense bien. Bueno, mis amigos, miren. Acuérdense que yo tengo la noción de vivir en la noche. De todas las vidas de la mañana, San Juanito, San Diego. Hasta el próximo mes, que es el 28 de octubre, mis amigos, acuérdense. Es el 28 de octubre, y te he hecho todo el video. Cuérense. Yo siempre me he dicho y me he gritado. Yo soy nacido en Villanueva, en la Teca. Yo estudié el primero, el segundo, el tercero de primaria en Villanueva, en la Teca. Cuarto, quí, el sexto, en las primeras de hoy estamos. La verdad, elégrame lo que me siento, yo estoy muy contento de toda mi vida. He vivido a la política de Tadeo desde que estaba marido. Es un vicio que tengo, a él es por mí. Gracias a Dios, les bendigo a Tadeo. Todos los barrios de Aguascalientes estamos unidos. Díganme una cosa, ¿cuánto habían visto que los barrios de Aguascalientes hicieran eventos como nos están haciendo ahora? Me da mucho gusto que hagan eventos para las carnes de baile y el apoyo para la persona. La educación y la intercuencias para todos los barrios del oriente y del puniente y del norte y del sur. Yo soy señor Muñoz, el periodo de Palabón. Saludos a todos. Y acuérdense, el 28 de octubre de Tadeo, nos vamos a ver con él en las puertas de la colonia de Tadeo. Saludos a todos. Teo Muñoz del periodo de Palabón, en el salón de baile El Tiempo, hoy viernes, con el grupo Tropical Sarao. Saludos a todos. Y nos la pasamos bien a punto, van a ver. Nos la vamos a pasar bien a punto, hoy viernes, en el salón de baile El Tiempo. Acuérdense, se mueve a tener un lleno. Saludos a todos. Saludos a todos. Teo Muñoz del periodo de Palabón, eres mi amigo. Eres mi amigo de toda la vida. Véjense a bailar, véjense a cotorrear, se la paso muchísimo. Ya ves, díganle que me corte bien. Saludos a todos. Teo Muñoz del periodo de Palabón. Bueno, mis amigos, vengan a hacer un comentario. Véjense que me da mucho gusto. Hoy viernes, venir al salón de baile El Tiempo. Por qué no voy a decir aquí, aquí tengo un amigo mío que lo conozco de toda la vida. Porque ya teníamos 15 años. Y vamos a la vista de los limares, de la corona del Carmen, de la Jora. Para que los grupos somos de allá. Me da mucho gusto verlo, aquí en el salón de baile El Tiempo. Y acuérdense, hoy, hoy viernes, viene Tropical Sarao, uno de los mejores grupos musicales. Y aquí vamos a estar, de 9 a 3 de la mañana. Saludos a todos. Y cortense bien. Yo soy Teo Muñoz del periódico La Voz. Saludos a todos. Y cortense bien. Gracias, mis amigos. Y a San Jodito Estadeo. Cortense bien. Teo Muñoz del periódico La Voz. En el salón de baile El Tiempo. Hoy viernes. Con el grupo tropical Sarao. Y aquí vamos. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.